Que hacemos primero, doble mejora de más 89 para después hacer mejora de más 86 Ahora no la vaya yo a cruzazulear porque yo soy muy capaz de cruzazulearle que no me alcance A ver, ahora, no nos vayamos a pasar, ok, media 87 Vamos a meter a Ilicic, a Maldini y a Ramos, con eso tuvo, ¿no? ¿Qué piensas? No creo A ver, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto aquí Esto aquí, esto aquí Vamos a poner a Maldina de defensa militar Ilicic Así, ¿no? Pues sí, efectivamente, Carlos, sí llegamos Esto que voy a hacer, no lo hagan en casa, ¿ok? A no ser que lleven retraso mental como ya Porque entregaron una plantilla de casi... ¿Cuánto cuesta? A ver, ¿cuánto cuestan estos güeyes? Déjame ver cuánto cuestan Maldini cuesta 500 y Ramos cuesta... Ah, nomás, que si estoy bien imbécil, ¿verdad? Pero ya, mira, cuesta un millón entre Maldini y Ramos Más... Más... Y dice, che, no sé cuánto cuesta por la milla Supongo que va a costar algo, ¿no? Cuesta 100 mil Ok, voy a dar una plantilla de un millón 100 mil monedas Cuando vea muchos Fs en el chat, la entrego Vamos a los pongan sus Fs en el chat, por favor Vamos a ver... Es que... Ah, pues ya sí, ¿no? Porque qué más le bajamos ¿Qué más le hago la mano? A ver, supongamos que... Fs Supongamos que pongan a este güey aquí Ya no llego A ver A ver Fs en el chat Fs en el chat Para que lo entreguemos ya de una vez F Ya vamos a despedirnos de FIFA Solamente se va a quedar este güey Porque es como que... Es el FIFA Ya manda la cuya Ya la mando, ya la mando Este jugador es el FIFA 20 en persona Mi FIFA 20 en persona Nomás quiero ver Ya no le hago la mamá Ya lo entrego Ya lo entrego Ya lo voy a entregar Ya, ¿cómo va? Plantilla de un millón de monedas Ah, mira, sí, sí Plantilla de un millón de monedas No, con más de mi chingos Adiós, FIFA Espero nunca volverte a ver Plantilla de más de un millón de monedas Pero de todos modos Voy Voy De todos modos voy a entregar a más En la de 86 voy a entregar a Lala A Terestegen A Lloris y a Dama Lo voy a entregar todo Pero primer plantilla De más de 89 Adiós Un millón de monedas Adiós Espero que Mínimo le den like a la página Y que le pongan Fs Más Fs en el chat Ya vi mi chat Fs Entonces Vámonos Que aquí espantan Magical Más de un millón de monedas Se fue esto Tristemente Un millón de monedas En un SBC Ahora A ver, no, no, no Vamos a hacer algo Vamos a entregar Ambas De un ave De un ave Para abrir el de 86 Otra plantilla ¿Cuánto cuesta esta? Esta no cuesta tanto A ver Kruiver cuesta 100 mil Ter Stegen Cuesta Lo que cuesta 100 Otros 100 Unos 150 mil Ter Stegen A tal Bueno, es el rumbo No puedo A lo pendejo Ahí está Mendy Pues Tiempo solamente Mendy Tiempo solamente Lloris Otra 75 mil 60 mil Y Lala Bueno, ya Ahí está Ya, mejor Ni lo veo Eso Cámara Se va a la segunda plantilla Y hablando de De FIFA Tu ya lo Compraste No, Carlos Ahí está Ya se fue Que tristeza Que tristeza Pero Vamos a ver Que jugar Este juego Por muchas razones Pero bueno Una de ellas Es que es muy malo Una de ellas Es que soy malo Venga Vamos a abrir La elección De más 86 Tú me dices Tú me dices Cuando labra Tú me dices Ok, yo te digo Espérate Carlos, por favor Mírame a los ojos Porque Carlos Me dijo Cuando abrir un paso Y me salió Mil martos Ya la vimos Ya, abre Lo Impresionante ¿Cuál es? Ya es normal En el de En el 83 Va No, no, no Ahora va el chido Va el de más 89 Ahí es donde me tienes que decir ¿Sabes qué? Acá está lo chido Va a subir, Carlos Porque aquí en el de más 89 Puede salir un icono ¿No? No creo La tienda Y que ya lo Ya De golpe Ya Lo abrí Dime de qué color son las luces ¿Verdad? No, es que me voy a emocionar O que me salgan aquí en Bapetoki No me voy a emocionar Lo volvemos Lo volvemos a entregar Ay, cabrón Lo volvemos a entregar Eso no puede ser No te puedes quedar Y conlleván Otra vez Ramos Pues te volvemos No sé en qué entregar Creo que ya ni siquiera Me alcanza para nada El medio ni puede salir Ahí está Otro medio millón En esta Mejora A ver A ver Comparar Efectivamente Un medio Un medio melón De hecho yo tenía Cinco millones de monedas Para si se lo preguntan Porque también Antes que había dicho Que iba a hacer esta transmisión Me preguntaban Que por qué no vendía Las monedas O por qué no vendía Mi cuenta La cuenta no la voy a vender Porque pienso Utilizarla después Y aparte sería Vender mi cuenta entera De Xbox O vender mi cuenta entera De EA Y sigo a otras cosas De EA Y todo eso Entonces Por eso no lo vendo Lo que sí vendí Fueron mis monedas Vendí Cinco millones de monedas Y nada más No entrego No vendo esto Pues porque Los voy a Seguir utilizando Arroba EA Arroba Robert EA En el chat Por favor Arroben por favor Y ya se fue Otro medio millón En la mejora Venga Tú me dices Tú me dices Carlos ¿Cuándo lo abro? ¿Te imaginas que le sale Cristiano? No No me imagino Pues ya A ver Ya lo abrí Ahí está No fue ni pan Que poca más No me imagino 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 Gracias por ver el video.